Venga, vuélvela a poner y luego sin grabar, dale, dale ¡Dale, Marmi! ¿Cómo? Ah, sí, sí Marmi y Aitana Desde los seis años Para el mundo ¡Woo! Ey, y tú mi musa yo te canto Y como Travis y Kylie siempre damos el canto Me gustas desde que yo voy a cuarto Y me gustaría ver tu ropa tirada a mi cuarto Y tu olor se queda en mi almohada Dejando mi habitación un poco desordenada Me hace gracia cuando tú te enfadas Y lo arreglo con unos cuantos besitos en la cara Ey, y contigo está guay Y me siento con superpoderes como Superman Y eres una droga letal No sé qué tiene pero juro que me hace volar Es que estoy un poco loco de ti Miro tu carita antes de dormir Y me gustan todas tus fotos Y me gusta hasta tu foto LNI Es que estoy un poco loco de ti Miro tu carita antes de dormir Y me gustan todas tus fotos Y me gusta hasta tu foto LNI Ey, baby como molas Por ti ya me canto de superar todas las olas Tus besos me provocan paranoia Me flipa cuando te despistas y vas a tu bola Y te veo caminando Pasas por mi esquina se te quedan tus mirandos Estás tremendo aunque pasen los años Y si obtengo la cabeza que seamos millonarios La hora la resaca la paso contigo Te pasa un poco mal pero es divertido Siempre elige la peli mala por mi Me encanta estar contigo viendo Netflix Es que estoy un poco loco de ti Miro tu carita antes de dormir Y me gustan todas tus fotos Y me gusta hasta tu foto LNI Es que estoy un poco loco de ti Miro tu carita antes de dormir Y me gustan todas tus fotos Y me gusta hasta tu foto LNI Es que estoy un poco loco de ti Miro tu carita antes de dormir Y me gustan todas tus fotos 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 vivir mi vida con Autotune ahora.